Bienvenidos, ¿Quieres olvidar? Raúl, Dora de las Bellezas, el Tram Formice. A mi no me molesta, aunque esta parte no me molesta. A ver, mirame. No, 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 no. Contra la otra, no, pregúntame otra. Bueno, vale, que cagada. A tu madre que cagada A tu madre que cagada A la concha de tu madre que cagada No pero Este de las que Esta pelea de cañones Si Igual nos auto cagamos No viste que cañones amigos Cuenta hasta 5 Y vamos a disparar 1, 2, 3 4 y 5 Uy casi Casi lo tenia La concha de tu madre que cagada La concha de tu madre que cagada La concha de tu madre que cagada Es de que no tienes pelo hija Ay creo que metí la de Carajo 3, 2, 1 Pelear Carajo Mira que genio Mira que genio Que jefe que me pario Carajo Carajo La voz La voz Has tenido suerte Toma Mira que salvada hice Igual nos terminamos matando Nos cagamos a palos Ayer cumplió el cesarín Verdad que si Igualita Que el de El nieto de mi tía Julia Si Ah Les iba a decir Que el chapo El chapo Le dijo Le dijo Como se llama El abogado Cual juez Que se iba a declarar Como inocente Y que no iba a declarar Nada Es que son 1,400 Otras las que le pusieron Más aparte Aparte de las hojas Que tenía Madre Que cagada Las hojas De pura chingadera De las personas Que dicen Me cago La concha Madre Que cagada Le dijo Que alivio Cosas de esas De sus amigos Cuenta hasta 5 Y volvemos a mirar Digo Cuenta hasta 5 Y volvemos a disparar 1,2 3,4 Y 5 Me cago Me contra cago En todo Me contra cago En todo Carajo Salí Volve la concha A mi madre Volve la concha A mi madre Uy Casi Casi Estamos los boludos Mira que jeepte Que me parió Carajo Ya que me recontra cago La concha De mi hermana Carajos Apenas Apenas Ya comienzan La ronda Y ya me matan Tan ráprisa Me parece Que tienen Tan buenos reflejos Tengo que admitirle Que ellos son profesionales Y ya me matan No me cago en la concha Y madre Me auto cagué Se la me re contra cago En todo Se la me re contra cago en todo Me dice Carajo Me recontra cago en todo Encima no se hace burda No a concha Mi madre Que cagada Digo no Nunca va a entender La concha Carajo Me recontra cagué A la concha Que la recontra parió Se me fue amigo Pero de esta ma Chato estaba bien enojado Conmigo Ayer No ayer Porque estaba Vomite Vomite Me dice Ay me dice No te quiero ni ver Yo Me voy si quieres culero Me dice Es que me dice Es que Ya estabas Este Como se llama Ya estabas Este Como se dice Como me dijo Ya estabas Ganando peso Y ahorita ya lo estas perdiendo Y le dije Tu crees que yo Que yo me siento a gusto Que Que a mi tambien Me do un chico de coraje Si Me dice Si a mi tambien Es que no Toma Ya se la comida Carajos Apenas la vas a cenar Bebe Que le digo Tu crees que a mi no me Conche madre Que cagada Digo Digo No mames No mames Digo Si Lo protege El liquido De la chivadera Que carajo Si no Hasta aca Nos vemos Y Adios No mames De la chivadera No mames